Nos conocimos comprometidos Ahora lamento lo sucedido No quiero más salir contigo Tú estás casada y no lo consigo Sin analizarlo sé tus pasos Sin darme cuenta de mi fracaso Juro fue el nudo pero ya me sapo Y trataré ya no, ya era el culazo Porque de un tiempo a la fecha he visto salir contigo No quiero que pienses mal de mí No quiero que vuelvas a mentir Regresa a su lado por favor Que le espera por ti Empezamos algo que no tuvo que empezar Hoy recapacito y me pongo en tu lugar Engañaron amigo, eso ni hablar Saliditas contigo, eso está mal Engañaron amigo, eso ni hablar Saliditas contigo, eso está mal Muy mal Sé que a ti te gusta Sé que te entretienes Ay, oh Saliditas contigo No me conviene Salir contigo, no Ah, aunque estuviera loco Eh, saliditas contigo Ni no, no te fuera yo Sé que a ti te gusta Sé que te gusta Sé que te entretienes Salto amigo si puedes Saliditas contigo No me conviene Yo no te voy a llevar, no Y de rodillas me lo pidas No te daré más la oportunidad Y una infidelidad No, eso no va Calla boca Calla boca Saliditas contigo No me conviene Saliditas contigo No me conviene Te vas a quedar ahí Ya me voy porque no quiero discutir No te vistas, nena Que no vas a salir Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar Tú te vas a quedar Sola, solita, mamá Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Sin el uno y sin el otro Sin venganos, ni sin claro Y sin mí, no No, no Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Así que no te la de este inteligente Tú te vas a quedar ahí Me voy a echar Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar ahí A finca Tú te vas a quedar ahí Ahora te quedas en la cama Aunque estés bella y pintada Te vas a quedar ahí Y ahora que estás vestida y pintada Quédate en la casa plantada Que yo contigo no quiero salir Que va Contigo no quiero nada Nada Y ahora que estás vestida y pintada Quédate en la casa plantada No te das cuenta que estás casada Que en nuestro amor ya no queda nada Y ahora que estás vestida y pintada Quédate en la casa plantada Saliditas contigo No, no Lo nuestro ya terminó Y ahora que estás vestida y pintada Tú te vas Tá Que yo también llego Que yo me llego Que yo también llego A V Você You Cuando